¿Puedes decirme a Rosa también? Claro, es más, si tuvieras un trío con Rosa, llámame, mi amor. No, pero tú dijiste que tú no querías hacer con una mujer. Rosa ya la vio con un tran, porque me la voy a hacer con una mujer. Me gustaría hacer con una mujer porque me daría vergüenza que me vea desnuda. Pero Rosa ya me ha visto operar, que me ha visto desde el siguiente. ¡Nuda, oye! Adelante, adelante. No, adelante sí, ñaña, si mi cosa está limpiecita. La tomo con un trapo así. ¿Cómo? La limpie, ¿por qué sabes salir baboso? No, no, un trío tiene que ser dos hombres y tú. Dos hombres y tú. Ya es así normalmente, sí. Pero otro meco y otro un hombre, no. No, a ver, un día me escribió... Peor que los mecos, los mecos son gansísimos. La verdad que una vez yo, la verdad que mira, yo les voy a contar una anécdota. Una vez hice un trío con el marido de una de que ya no está aquí. O sea, la que era la primera mujer. No, entre locas, entre locas. Sí, la que fue la primera mujer de aquí. No, mentira, es el marido de una loca. Y... Ya bueno, me le comí el marido de una loca que ya no está aquí. Que solo vino a grabar dos días. Mala. Y la verdad me lo comí con otra loca. Porque en sí el hombre se iba a comer a la loca. Pero el hombre cuando me vio a mí, mi amor, el hombre se metió al cuarto. Y ya, pues yo primero hice que le hiciera el helicóptero a mi amiga. O sea, el helicóptero es que se le subiera encima y el hombre comenzara a dar vueltas. Y ya, cuando era mi turno, yo le dije a mi amiga, ña, ña, espérame afuera. La verdad no fue un trío en sí. Y lo que cogió fue que mi amiga se puso por la bici y salió. Y yo me demoré como una hora con el hombre. Y por Dios, mi amor, que lo estoy buscando de nuevo. Y no me da chance. Pero ojo, no es porque no quiera. Porque después de eso el hombre se me sigue ojo. No sé lo que ahorita se ha vuelto a comprometer. Se llama Cristolino. Ajá. ¿Qué hicimos, yo? Su marido Cristolino. ¿Dónde me voy? Hay que decir no, que yo. Si ustedes supieran cuántos maridos entre ellas se han comido. Y uno de ellos es la Salmo, que se comió el marido de la Axel. ¡Vean! Me voy yo. Cabe recalcar que cuando yo tenía marido, la Salmo y la Axel se encompincharon las dos. ¡No se hace vivir! Y las dos se lo llevaron a su departamento y lo quisieron violar. Pero lo que la gente no sabe es que la Aisha ahora por vengarse le escribe al marido de la Salmo. Y la Salmo está atacando. Porque el hombre dijo que si él quería que me aplastara la cabeza como le aplastaba a una que se la comía antes que a la Salmo. Solo que no le enseña esos mensajes, ¿me entiendes? Me nega, incluso yo se lo dije a la Salmo. Yo le escribo a tu marido, pero tu marido no me da chance. Yo se lo he dicho, incluso yo lo niego. Pero lo que no sabe es que el marido una vez me dijo que si él quería que me... Me dice, ¿tú quieres que yo te aplaste la cabeza como se lo aplastaba la... No voy a decir nombre porque usted sabe a quién. Ya normal, ¿me entiendes? Y yo se lo he dicho porque, o sea, yo quiero ver si le son fieles a mi amiga, ¿me entiendes? Oye, oye, oye. El hombre te lo comía. No, pero ya quedaba... No, la verdad, él estudió conmigo y si me lo hubiese querido comer me lo comía cuando estaba soltero por allá arriba. Sí, pero ahorita como es mi novio, se lo quiere comer. Así como ella hizo lo mismo, yo le dije que me iba a vengar. Yo siempre he dicho que aquí, casi todas, aquí los mecos, cuando el hombre se los saca y se los enseña, no respetan a nadie. Y es verdad. Depende. Si yo veo una miseria, mi amor, yo digo... ¿Cuánto tienes que medir para que esté contigo? 18, 19, 20. ¿A partir de 18? Menos de 18, la verdad, no me gusta. Ah, no, pero espérate, a ver, espérate, espérate. Voy a uno. Hay hombres que la verdad... Sí he estado con hombrejitos, la verdad. Y hay hombrejitos que la verdad, sí, ¿para qué? Lo hacen bien y te dejan así como amayugada, como que te dejan el cuerpo doliendo dos días. Y ya, ¿me entiendes? Pero no vale la pena repetir, la verdad. Pique y pase. Ya saben, hombres que vienen más de 18, por favor, mandarle ese pack al Instagram de Aisha Ormeño. Ah, no, porque la estoy enamorada de nuevo, pero no voy a decir, porque usted puede ser que... Mi hija está enamorada, otra vez recayó, mi hija. Usted está recaída. ¿Sí? Nadie va a saber nada. Ella recayó, hermanamente, mi hija. Nadie sabe nada, ni va a saber nada. Así como la Salmo dijo un día y lo aprendí, porque la verdad sí lo aprendí de ella. No quiero que mezclen a la persona que a mí me gusta con ustedes, porque eso sería dañar la relación. Pero la Salmo, ¿por qué puede hablar si le quitó el marido? Así las personas aprenden, así las personas aprenden, mi amor. Y la verdad, no voy a decir nada, porque también el hombre tiene mujer y ya, pues, tú sabes. Es mala suerte, oye. Pero es que no es mi culpa, no es mi culpa que los hombres con mujer me busquen, o sea. No es mi culpa que tu mujer no te dé lo que yo te doy, mi amor. Y créeme, que no es lo que tú, las mujeres piensan que porque yo vino. No, 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 no. Nada de eso, mi amor. Yo me muevo mejor que tú. Ah, y otra cosa, porque hay muchas personas que dicen que hay, bueno, un amigo se acercó y me dijo que hay hombres que no están conmigo porque piensan que yo soy bruja. Mi amor, mi única brujería es moverme rico. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a pensar que eres una bruja? Sí, ¿verdad? Y ese hombre que tienes ahorita que te escriben, ¿no es el de San Eduardo? No, no, no. Y está cerca a usted, uh, está fría, como fría. ¿Qué es cierto? Tú sí estás con hombres, has estado con hombres casados. Yo sí, con uno, con algunos. Con uno, no. Con algunos, mi amor, rindo. Pero estar con hombres casados es recibir la sombra de la mujer oficial. Pero dependiendo, porque hay mujeres. No, yo creo que los hombres casados son hombres descuidados en el sexo, mi amor. Y buscan a una porque una sabe que, una que satisface todo. Uno la tiende bonito, el hombre llega, el hombre, mi amor, un masajito, el hombre coge un juguito, el hombre se acuesta. Tú sabes, mi amor, te quieres relajar un cigarrillo de esos que relaja muy bien. El hombre se acuesta, conversamos, vemos películas, escuchamos música. Comienza la matraca, traca, traca, la matraca. O sea, pero yo también he dicho, si tú lo que tú ofreces es tan bueno, ¿por qué no deja lo que tienes seguro por ti? Que tú eres tan bueno. Por el que dirán. Muchas personas y muchos hombres no están con nosotras, las mujeres trans, por el temor a que dirán los amigos. Por el temor de que digan de que ellos también son gays. Cuando no es así, mi amor. Ahorita, ahorita en la actualidad es un tabú. Y yo he escuchado, miren, incluso, no sé, o sea, yo he visto que en un video le preguntan a Jefferson Cosio que él se casaría con una persona hétero. Y él dijo que no, que le gustan los bisexuales porque ahí puede dar y recibir. Y personas que son, que tienen mucho dinero, no creo que dijo recibir, pero dijo algo así, ¿me entiendes? Pero él dijo eso, ¿me entiendes? Y en la actualidad hay personas que no aceptan de que ya las mujeres trans somos mujeres de verdad, ¿me entiendes? O sea, que los hombres que están con las trans son héteros. Hay algunos que sí, porque hay otros que no. Y el marido de la Angie es hétero. O sea, yo creo que sí porque él anteriormente ha tenido mujer, ¿me entiendes? Y la Angie físicamente se ve como una chucha, ¿tú la ves? Lo único que esa nariz, es la narizona esa, pero tú le quitas la nariz a la Angie y la Angie queda guapa, guapísima. Es más, si algún cirujano está viendo este video, por favor, escriban y hacemos canje videos de todo nariz. Le grabamos la nariz interna y externa. Y le vuelas a la Angie. Y le vuelas a la nariz a la Angie de una vez y va a ver que es la publicidad, mi amor, porque esto es horrendo gancho. Y ahí tiene trabajo, mi amor. Así que si el Dr. Vidal está viendo esto, por favor, llámenos. Ustedes no tienen ni idea de lo que se escucha aquí en las Flarenes cuando estamos detrás de cámaras. Así que le van a poner una cámara cada vez que estamos hablando tonteras, pero que ustedes sepan de qué estamos hechas. Bueno, sobre todo ella, porque yo no he estado con hombres casados. Ay, mija. Usted se los trae de Venezuela y los mantiene, mantiene hasta la familia. ¡Ya corten! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!